Gracias. Me acompaña Maritario. Asociación de Folclor y Tradición Club de Santiago de Villanova de los Infantes. La Asociación de Folclor y Tradición Club de Santiago nace en el verano de 2004 gracias a la entusiasmo de un grupo de personas que quieren recuperar las raíces de su pueblo. Villanova de los Infantes y también de la comarca en la que viven, el campo de Montiel. El fin de la misma no era solo crear un grupo de colos y danza, sino formar una asociación capaz de fomentar el mayor número de tradiciones de la localidad, investigar las formas de vida del pasado, vestuarios, operaciones, etc. y tratar de representarlas de la mejor manera posible. En primer lugar, se creó la agrupación folclórica con rondalla y grupo de la aire y a partir de ahí se han ido involucrando distintas fiestas tradicionales de la localidad. Unas todavía vigentes y otras recuperadas por la propia asociación, como San Antón, Las Cruces y Mayos, San Isidro, El Navidad por la Zamorba y El Canto de Aguilanderos. Además, ha realizado diversas actividades como talleres de fabricación de instrumentos, juegos populares o la lectura del Quijote por las calles y plazas de Tierra de los Infantes. Así, desde el primer año, la asociación organiza las jornadas nacionales de folclore en Campo de Montiel, el primer fin de semana de septiembre de cada año, coincidiendo con las fiestas del pimiento de la localidad. Son unas jornadas en las que se quiere dar a conocer las distintas expresiones de la música tradicional de toda la geografía nacional. Además, se realizaron conjuntos de actividades complementarias, charlas, exposiciones, conciertos, que hacen de estas jornadas un atractivo muy especial. Además, organiza anualmente el Festival Infantil de Folclore, la lectura de Quijote por calles y plazas de Tierra de los Infantes, y desde el año 2017, el encuentro de los más. Desde el año 2009, la asociación pertenece a la Federación de Asociaciones de Folclore de Castilla-La Mancha, participando anualmente en las jornadas que celebra esta federación y organizando en julio de 2015 el octavo encuentro de escuelas de folclore de Castilla-La Mancha. La agrupación folclórica ha actuado en la mayoría de localidades de Campo de Montiel, ha participado en múltiples festivales de folclore de la región de Castilla-La Mancha y también en otras provincias españolas como Murcia, Lugo, Badajoz, Málaga, Cáceres, Segovia, Valladolid o Teruel, así como en el vecino Portugal. Actualmente, la asociación cuenta con más de 100 socios, entre músicos, bailadores y colaboradores, distribuidos en tres grupos de baile, infantil, juvenil y adulto. Entre las piezas de su repertorio se encuentran jotas, seguidillas, torras, pantalgos, malagueñas, mazurcas, pasodobles, villancicos, aguilanderos y los tradicionales mayos e infantes. Gracias, María Carmen, te dejo que te coloques. Con todos ustedes, la Asociación de Folclore y Tradición Cruz de Santiago de Villanueva de los Infantes. Nos van a interpretar la J de Carrizosa, seguidilla J de Petrola, J de Arcubillas, malagueña de La Puebla y la J de Villarta de San Juan. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Hemos echado dos fotillas de nuestra comarca, el campo de Boncié. Somos una comarca bastante cercana a la ciudad de Escará y de los pueblos de Carrizosa. Y ahora vamos a hacer la J de Alcubilla, la J de Alcubilla. Y hemos hecho el tequillo albacete con la seguidilla J de Pétrola, una seguidilla muy alegre y con letrilla, cosas de antes. Vamos ahora con la foto. J de Alcubilla 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!